Y de eso te quiero hoy hablar contra el desánimo que tiene la gente, gracias a Dios, en nuestro ambiente. Generalmente hay sus excepciones y eso no es pecado, eso no es mal. Si usted algún día no estuvo desanimado, no estuvo triste, es porque no es un humano. Usted viene de otro planeta. Pero si usted es de carne y hueso, hermano, todos experimentamos en algún momento un desánimo, una falta de gana. Y de eso quiero hablarte. Desánimo significa falta de ánimo. Ahora, ¿qué es ánimo? Ánimo es la actitud, disposición, temple, valor y energía. Por lo tanto, el desánimo son la falta de estas cosas. Falta de fuerza para hacer, resolver o emprender algo. Eso es el desánimo. La falta de ánimo, lo que tenemos adentro, bendito sea en nombre del Señor. Así que vamos a alentarnos con esta palabra, vamos a enfrentar los últimos días del año, bendito sea Dios. Yo no sé si el año que viene tendremos una vacuna de los rusos, de Oxford, de AstraZeneca, no sé qué. Vea, no dependemos de una vacuna. Si se alivia eso, con eso el mal de la gente, bueno que sea, pero Dios puede intervenir divinamente. Gloria a Dios y que se termine toda esta porquería, esta maldición se corte. Amén. Gloria a Dios. Y por otro lado, también nos puede llevar a pensar y a razonar. No será que el mundo, no será que el mundo, la gente, sus habitantes, tendremos que pasar la zaranda a una disciplina. Pregunto. No hemos sido demasiado arrogantes. No le hemos dado tanto la espalda a Dios. No hemos dejado de comprometerlos con los que medio tienen. Cada vez se multiplican los que menos tienen y cada vez son menos los que más tienen. El problema es que los que más tienen, cada vez tienen más. Por cada multimillonario que hay en el planeta, hay millones y millones de niños que mueren de nutridos, mueren sin la atención básica, viven sin lo necesario para la subsistencia, para su desarrollo mental. Entonces, toda esa desproporción, todo eso que trae injusticia, eso lo va a generar el hombre. La gente dice, ¿a dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Me lo han preguntado a mí, dígame, pues si Dios es amor, ¿dónde está Dios? Y la Biblia lo dice. Isaías capítulo 59 dice, no se acortó la mano de Dios para salvar. Es que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Es fácil descargarse contra Dios y echarle la culpa a Dios. Lo difícil es asumir la responsabilidad del hombre. Por eso yo pienso, no será que esto sea un sacudón para la gente que se vuelva Dios. Ayer tengo una comunicación con el Reino Unido, un muchacho de la iglesia, una familia, se fue el primero, la novia, se casaron, tiene una nena, ellos viven en Londres y me habló ayer a la tarde porque él quería enviar una ofrenda en libras esterlina para el colegio. Era una cifra muy significativa. Pero él me preguntaba, pastor, ¿cómo hago? Y siempre él tiene su corazón acá y, bueno, allá le va muy bien en su trabajo y su esposa también trabaja. Y entonces él me contaba la situación que viven. No le permiten hacer reuniones, no le permiten en el Reino Unido hacer las reuniones, pero sí me dice, pastor, dice, lo que acá no cierra son los pubs. Los pubs son los boliches. ¿Dónde? Y él le salió una cordobesía de adentro. Dice, no podemos ir al culto, pero no sabe cómo chupan acá. Le salió el cordobés de adentro que me causó gracia. No dijo, los veodos. No dijo los que están de copas de mano. Dijo, ¿cómo chupan esto acá? Sin embargo, para eso no hay restricción, dice. Bueno, y me hablaba de la política interna de Londres y es todo. Hoy, hoy con lágrimas en los ojos, ayer la primera ministra de Alemania, la señora Angela Merkel, con lágrimas decidió un toque de queda. No solamente una restricción de movilidad sin un toque de queda. Lo mismo ha replicado Francia, España. Tenemos nuestros hermanos, estoy en comunicación con ellos. Por ejemplo, si usted vive en barrio Alta Córdoba, no puede pasar para el barrio General Paz, lo divide la Juan Mejusto, ¿no es cierto? O lo divide la Costanera, no pueden pasar. Los hijos no van a ir esta Navidad a ver a la mamá, el caso de María Rosa. Los hijos, bueno, no pueden, van a ir hasta la puerta, van a salvar a la mamá. Cosas tremendas. Pero es el mundo. Las niñas que tuvimos que traer, las misioneras de India, del Cáucaso, exactamente la misma. La chiquita de la India estaba encerrada en un departamentito y ella se desesperaba por ir a atender, ella trabajaba con gente muy pobre, ir a predicarle, Dios la estaba abusando tremendamente. Y si salía a la calle, sea mujer, sea hombre, allá no va el feminismo, no va los derechos humanos. La policía con unos bastones y le pegan, pero unos bastonazos en la pierna para que esté así confinada en un cuartito. Por eso decidimos traerla. Su voluntad no era volver, pero tuvimos que traerla para que no esté sufriendo gratuitamente. Una cosa es sufrir por la causa de Cristo y otra por la necedad. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque eso trae el desánimo a la gente. Y nosotros vamos a vivir ahora una Navidad atípica. ¿Usted lo cree? ¿Qué atípica es la Navidad? ¿Usted cree que la gente está tomando conciencia? Bueno, visite un shopping. Yo ayer fui a ver los regalitos para los nietos, a ver cómo puedo dividirlos. La cantidad de gente, Dios mío. Dios mío, la cantidad de gente. Y me hablan de crisis. Todo es una actitud mental, es una actitud que tú tienes que disponerse. Por eso dice la Biblia y nos enseña la falta de ánimo y la falta de fuerza para hacer, para resolver y emprender algo. El ánimo es la actitud, disposición, temple, valor, energía. Y hay personajes en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, una hermosa historia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versos 10, 11 y 12, este hombre ha sido encarcelado, los de su misma raza, los de su misma nación por cuestiones de la fe, lo quieren matar, le han pegado una paliza. Y el tribuno, los militares en el control del gobierno romano, en este caso invadiendo a Jerusalén, dice, se tornó tan violento el arte del mercado, tan violento. La violencia, la violencia no es patrimonio de hoy. Y tenemos que salir a la calle y si usted ve una moto... El otro día, le voy a contar algo cómico, no se lo cuente a nadie, me pasó a mí. Yo escondí el celular y veo dos que venían en moto, se bajan y uno se me baja para la vereda. Y yo digo, ¿qué hago? Santo Dios. Y entonces se pongo la mano acá. ¡Ah, Carly! Pero tú y yo digo, ajá. Y uno me miró fijo y lo miré fijo. Pero estaba... Quizá eran unos obreros, circunstancias. Me pasó, iba caminando con unos hermanos y hay una paranoia en la calle, de un monstruo que va en moto ahí. Sí, me dice, mira, qué cara fulera que tiene. Y en un circuito que yo tengo en casa y íbamos con un hermano caminando. Y cuando pasa, ¡chao, pastor! Los que llevan en la moto. Pero esa paranoia, eso que te desanima a vivir, a enfrentar cosas, lo que parece ser tan risueño, acá se tornó tan violento el arte del mercado que el comandante tuvo miedo que hicieran... ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para llevarlo de allí. Por favor, puede acompañarnos usted. ¿Cómo lo llevaron? Por la fuerza, lo tomaron, no sé cómo, a los empujones, lo sacaron en medio del tumulto con prejuicios asesinos. Lo iban a matar, lo iban a despedazar y el comandante quiere cubrirlo. Y lo llevan al cuartel. Y observemos qué pasa ahí. ¿Qué pasa? A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ¡Ánimo! ¡Gloria a Dios! Así como has dado testimonio en Jerusalén, es necesario que los des también en Roma. Y es lo que el Señor nos dice en medio de todo lo que nos ejerce en violencia. ¡Ánimo! ¡Ánimo! El Señor nos necesita. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que demos testimonio de su amor. Que hablemos del amor de Dios a la gente. Que no tengamos vergüenza. Hoy tuve que celebrar esa boda en un ambiente hostil, no porque fueran mal educados ni groseros, pero yo notaba la hostilidad. Un pastor, dos chicas con bozales o tapabocas verdes, y otra señorita, no sé cómo definirlos, con las inclinaciones, porque uno se da cuenta en el espíritu. Y toda la gente me miraba, y bueno, celebré la boda y después traje una palabra de fe y dije, lo que tengan circunstancias difíciles en el corazón, y dejen a Jesús que obre, yo quiero orar con usted. No le pedí permiso, usted quiere que ore por usted, así que repita conmigo. Yo no sé si lo hicieron de corazón. Así que por lo menos vinieron y decían, qué bueno, nunca habíamos estado con los evangelistas. Qué bien. Así que la gente necesita de Dios. Y Pablo fue fiel, no importa las circunstancias. Tenga ánimo, mi hermano, el Señor te está diciendo tener ánimo, tener ánimo. Vamos, recobrá la fuerza para hacer cosas grandes, para terminar este año en bendición, gloria a Dios, y planifique para el 20, 21, porque nos va a desbordar, nos ha abrazado la bendición de Dios y va a desbordarnos. Gloria sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Es necesario que demos testimonio en Jerusalén y en Roma, en nuestra tierra y en tierra desconocida. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Cobre ánimo que hay bendición en este fin de año. No es un pastor o un orador elocuente que te está diciendo esto. Es la palabra de Dios. Si fue la palabra de velar, usted puede dudar, pero es palabra de Dios. ¡Aleluya! Se secará la hierba, se marchitará la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay alguien que me está escuchando, que está en el auditorio, que tiene un tumor que nos va a operar el día 21. Yo lo veo todos los domingos y lo vi aquí domingo. Hoy lo saludo. Yo antes de comenzar la reunión voy saludando silla por silla y siempre hago un chiste medio tonto, que es tonto de tanto repetirlo, y no sé qué decirle. Y vi una señora, la dama que estaba al lado del caballero, en la fila de dos de los convivientes, dijo, yo lo dijo varias veces el pastor. Como diciendo, bueno, otra vez con esa cantinela. Pero yo lo hago para darle ánimo, para arrancarle una sonrisa. Si yo muchas veces también tengo mi corazón desgajado, yo también tengo mi corazón triste. No soy un superhombre, no soy un superpastor, pero he aprendido que si me entrego, si me entrego, el desánimo se me cae, gloria a Dios. El ánimo se me viene abajo, pero Dios dice tener ánimo. Eso es Dios que te está diciendo que cobres ánimo. Al que está enfermo, cobre ánimo, que Dios lo va a levantar. A la familia que tiene los hijos perdidos en la droga y que espera que esta Navidad se van a olvidar, te van a golpear la puerta. Acuérdese lo que digo, te van a venir a pedir perdón. Es un tiempo de reconciliación la Navidad. Es un tiempo de paz, noche de paz, noche de amor. Se va a hacer una realidad. Dios te dice tener ánimo. Me fuiste testigo en Jerusalén, me serás testigo más allá en Roma. Aleluya, la importancia de ser fiel, porque los ojos del Señor están sobre los fieles de la tierra, dice la Biblia. Así que cobremos ánimo, gloria al Señor. No nos dejemos ganar por el desánimo, como este mundo agobiado, que bueno, que he tratado mal, y que hable, que grita, claro. No, no es para salir a festejar por las calles. No, 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 no. Es un tiempo de reflexión también. Es un tiempo también para guarrón y para conocer quiénes son los que son. Yo he descubierto en estos ocho meses una gente maravillosa en la iglesia. Mi preocupación, porque debo reconocer, pre-ocupación. Antes de ocuparse ya estaba preocupado. La pre-ocupación. Antes de ocuparse, como ayer, teníamos compromiso con el colegio. Nos tomó de repente este 2020. Eso nos enseña también a planificar para futuras obras, porque no nos vamos a quedar con el colegio-templos, vamos a edificar más templos, vamos a seguir evangelizando. Gloria al Señor, aprender a administrarlo de otra manera, de tener, siempre hemos tenido una cautela de tener un respaldo económico, unos pesitos guardados en el banco, pero esto nos hizo triza todos los planes y teníamos compromisos grandes y sin reuniones se reducía. Y dice, ¿cómo vamos a salir de esto, Señor? ¿Cómo vamos a salir? Entonces empieza la pre-ocupación. Antes de ocuparte, ya te empezás a preocupar. ¿Y cómo voy a solucionar esto? Y voy a decir, mire, mire, yo no sé cómo. Yo tengo que dar gloria a Dios y darle gloria a ustedes. La gente llamaba, ofrendaba a través de las cuentas bancarias, hacía transferencias. Mire, venía, pasaban, lo dejaban en un buzón, iban a la calle Salta. Señor, hemos podido pagar todo, no le demos nada a nadie, solo nos queda un compromiso para terminarlo, pero damos gracias a Dios que tenemos todo calzado. Gloria al Señor, aleluya. Lo que tenemos en bienes, mire, si tuviéramos que liquidar uno de los bienes para pagar la deuda con el 10%, ¿qué del 3% nos alcanzaría? Gloria a Dios. Pero eso gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias, 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 que tuvieron ánimo pronto. Gloria a Dios. Que le demostraron al pastor que hay un pueblo que le cree a Dios. Vamos, vamos, vamos. Vas a salir. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar en banda? ¿Usted cree que Dios no va a premiar la fe de esta congregación? ¡Claro que sí! Porque no lo hacemos para un hombre, lo hacemos para Dios, para nuestros niños y para los que vendrán, para las generaciones venideras. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso le dice tener ánimo. ¡Gloria a Dios! Mire lo que pasa con un hombre privado de la visión. Su nombre es Bartimeo. La historia está en San Marcos 1049. Él está a la vera del camino, esperando misericordia, es ciego. Ahí está, viviendo en la compasión ajena, que alguien pase y le arroje unas moneditas, desanimado, desanimado, envuelto en una mugrosa y vieja capa, ahí está en la vera del camino. Y él escucha que hay una bocinglería, que hay expresiones de júbilo, y él pregunta quién es. Y le dicen, es Jesús Nazareno el que pasa por aquí. Y él se acuerda, es el que sana y comienza a aclamar de su lugar inhóspito, de su lugar de desánimo, de su lugar de fracaso. Él comienza a aclamar, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Dios. Y el Señor dice, mándelón a buscar. Y cuando lo llamaron, mire, Jesús se detuvo y dijo, llámelón. Así que que llamaron al ciego y ¿qué le dijeron? Diga fuerte. Te llama, te llama, ánimo el Señor, te está llamando. Te está llamando este domingo por la noche, te está llamando este fin de año. Gloria, ten ánimo, ten ánimo. Dice que él arrojó la capa, todo el bien que tenía era su capa, que lo protegía del sol, del calor, de la lluvia, o del frío, según que era lo único que tenía. Se desprendió de esa prenda porque él tuvo ánimo. Gloria a Dios. Sáquese las cosas viejas porque Dios comienza a hacer cosas nuevas. Él comienza a hacer cosas nuevas este fin de año. Pídale a Dios y recuerde las metas que usted puso y va a sorprenderse de la bendición del cielo que viene. Tenga ánimo, tenga ánimo, ten ánimo, le dijeron al ciego, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren lo que pasa en la historia en Nehemiah capítulo 4, verso 10, el 11. Nehemiah, él está cautivo en Babilonia, él trabaja en el palacio, tiene un puesto destacado, pero en el capítulo 1 y 2, es el de la Biblia, nos enseña que le escuche alguien que viene de la diáspora, alguien que viene de Jerusalén. Él está bien, él no tiene ninguna necesidad, él vive en la capital del Imperio Babilónico, en Susa, hasta a 1.500 kilómetros, 1.500 kilómetros, a Buenos Aires hay 700 kilómetros, dos veces a Buenos Aires él vivía. Él estaba bien, era copero del rey, vivía con las mieles y los placeres del poder de turno, pero él estaba afligido en su corazón porque amaba su tierra, amaba su nación y preguntó qué pasa con Jerusalén, dice los muros están destruidos, las puertas del templo están quemadas y él se duele en el corazón, él se duele en el corazón y cuando lo ve el rey un día le dice qué te pasa porque veo que estás mal de ánimo, estás desanimado, lo tuyo no es una enfermedad, lo tuyo es un dolor del espíritu, del alma, del desánimo, qué te pasa y él entonces le cuenta y el rey es movido a misericordia, Dios va, yo te lo voy a profetizar esta noche, esto queda grabado, Dios va a motivar a gente que tiene mucho, que ellos atesoraron mucho para bendecirte porque en los designios divinos Dios sabía que había un 20-20, gloria a Dios y que él tiene cuidado de su pueblo porque Jehová es tu pastor y nada te faltará, junto a lugares de dedicados pastos te pastoreará, gloria a Dios te infundirán aliento en presencia de enemigos prepararás mesa, gloria a Dios tu copa está rebosando, bendito sea el nombre del Señor, no tema iglesia del Señor, Dios está preparando gente con recursos, patrones, vecinos, parientes que te habías olvidado, van a ser movidos a misericordia, no porque ellos sean buenos, ellos van a ser movidos a misericordia por el espíritu de Dios, aleluya, porque ves gente que se interioriza, que se interesa en las cosas de Dios, en la casa de Dios, en el colegio, vean, Dios te va a abrazar esta Navidad, no estarás solo, gloria a Dios, no estarás sola, el Señor te abrazará y te levantará, gloria sea el nombre del Señor y mire lo que pasa con Neemías, él le da pasaporte para que vaya y le den madera y le den todo y va a andar a Jerusalén edificada, acá tenés, si te paran las guarniciones fronterizas o la gendarmería del reino, vos vas a exhibir el pasaporte real, así que nadie te va a detener y mire lo que pasa, entonces cuando empiezan a edificar, mire, mire, para que vean que todos, todos somos susceptibles a desmoralizarnos, a desanimarnos, dice, entonces el pueblo de Judá, comenzaron todos bien, todos comenzaron bien, con una mano tenían la espada, con la otra edificaban y así estaban y solamente paraban para descansar, comer y bañarse un ratito y luego volvían, dice, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse, ay, 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 las quejas, ay, las quejas este año, qué maldito, vamos a terminar las cosas, nunca diga eso, no maldiga con sus labios, dé gracias a Dios, es cierto, no nos gusta este año, no vamos a ser hipócritas, esperábamos otra cosa, pero si Dios lo permite que pase, es por algo, gloria a Dios, es su divina voluntad, no me pregunte por qué, yo no tengo respuesta para todo, pero sí tengo respuesta a lo que Dios dice, aleluya, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal a alguno, porque él estará con nosotros, bendito sea Dios, aleluya, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse, se quejaron, se quejaron, dice, los trabajadores se están cansando y los escombros quedan por sacar, son demasiado claros, la carga, no tenían la mulita, no tenían la retroexcavadora, no tenían las máquinas modernas ahora, era todo a pulmón, todo por el agua, como hacemos las cosas nosotros a pulmón, si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie, si vos no te interesás por tu casa, no comenzás a planificar por tu casa, nadie va a planificar por vos, no te dejes ganar por el desánimo, claro que es grande el trabajo, claro que hay grandes cantidades de escombros que no sabemos cómo va a salir, no sabemos cómo lo vamos a hacer, gloria a Dios, pero empezá a preocuparte, a orar, a buscar el rostro del Señor y Él nos va a añadir favor, gloria a Dios, dice, están cansados, los escombros que quedan son demasiados, jamás podremos construir las murallas por nuestra cuenta, gloria a Dios, nunca diga eso, no diga nunca podremos, diga siempre podremos con Dios, diga conmigo, siempre podremos con Dios, vamos, aunque tenga el barrio, diga siempre podremos con Dios, vamos a terminar el año en bendición, diga vamos a terminar el año en bendición, soy abrazado por la bendición del cielo, dígalo fuerte, soy abrazado por la bendición del cielo, lo que viene el 2021 es algo grande y para bueno para mi vida, levante las manos y diga algo bueno y grande viene para mi vida, gloria a Dios por nuestra cuenta no vamos a poder, si no era la cuenta de ella, era Dios que lo había mandado, Dios tocó el corazón del rey, le dio todo lo necesario pero ellos se cansaron y empezaron a murmurar, es lo que nos pasa cuando estamos desanimados, cansados, empezamos a murmurar, no vamos a poder, no vamos a poder hacer lo otro, pero fíjense lo que dice la palabra del Señor, por favor, mientras tanto nuestros enemigos decían, antes que se den cuenta de lo que están pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos su trabajo, no va a caer un pelo en nuestra cabeza si no es la voluntad de Dios, festejaron los otros días, festejaron descaradamente poner fin a los bebés, festejaron el día de la muerte, la aprobación del aborto, y lo festejaron como una fiesta, festejaron la muerte, se gozaron en la muerte, ¿usted cree que eso es el final de la historia? señores, yo no quisiera estar en el pellejo de esa gente, Dios ha tomado en cuenta, Dios ha tomado en cuenta y va a tomar en cuenta a los senadores que rectifiquen esa infame ley, Dios le va a pedir cuenta, usted lo va a ver con sus ojos, aleluya, y nosotros le haremos pagar también, porque no se olvide que el 2021 tendremos las legislativas y vamos a tener muy buena memoria de todos aquellos que convalidaron con su voto la muerte y la destrucción de los inocentes, aleluya, aleluya, no nos van a matar, no nos van a matar, antes van a morir ellos sin que nosotros levantemos un dedo, el Señor levantará espada, soplará de los cuatro vientos y derribeará nuestros enemigos, bendito sea el nombre del Señor, vamos, no tema manada pequeña, aleluya, antes que se den cuenta, eso es lo que diga el senello, antes que lo que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo, no nos van a detener, no nos va a ganar el desánimo, sigue el próximo, el próximo decir, los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, es decir, los del mismo pueblo, los del mismo linaje, venía y le decían, llegarán de todos lados, nos atacarán, basta con esta locura, nos van a atacar, vienen de todos lados, vamos, vamos, siga adelante lo que dice, de manera que coloque guardias armados detrás de las partes bajas de las murallas, en los lugares más descubiertos, puse a gente por familias, oh, aleluya, no ponía un hombre, ponía toda la familia, los niños, los adolescentes, pre-adolescentes, los hombres, las mujeres, tal cual, una réplica de cita con la vida, estaremos donde están las murallas más bajas, donde se puede infiltrar más fácil en el médico, levantaremos banderas, seguiremos con nuestras reuniones de mujeres, seguiremos con nuestras reuniones de hombres, con nuestras reuniones en matrimonio, bendito sea el nombre del Señor, seguiremos presentando a nuestros niños y dando gracias a Dios por el milagro de la vida, gloria a Dios, y lo haremos por familia, no nos van a amparar, aunque quieran matarlo, aunque vengan nuestros propios hermanos de la fe, digan, che, cada vez son más estos tipos, no temeremos mal a algunos, aleluya, porque con Dios seamos millorías, donde quiera que vamos, cobre ánimo, vamos, que vamos a vivir la parte más excitante en la historia de nuestra patria, gloria a Dios, aleluya, y cuando tus hijos te preguntan el día de mañana, tus nietos, papi, ¿qué hiciste contra el aborto? ¿qué hiciste contra el matrimonio igualitario? Miren, hice lo que pude, presenté batalla, hablé en la Cámara de Senadores, diputados, hablé con los políticos, hablé con los senadores, diputados, hoy domingo, a las nueve de la mañana, tuve un desayuno de trabajo, domingo, cuando a mí me dijeron domingo, le dije, imposible, yo tengo un casamiento, ¿a qué hora tiene que salir? Le dije, cerca de las doce, me dice, no puede a las nueve de la mañana, a las nueve de la mañana me fui a un desayuno, gloria a Dios, aleluya, para decirle, de parte de Dios, que tenemos que luchar, que tenemos que pelear, no nos tenemos que entregar, que el día de mañana nuestros hijos digan, bueno, el viejo y la vieja hicieron algo, gloria a Dios, nuestros viejos hicieron algo, nos entregaron, nos dejaron un legado de valentía, de ánimo, pronto, bendito sea el nombre del Señor, sabiendo que el final de la historia está escrito, no termina con la iglesia derrotada, sino con la iglesia reinando en gloria, bendito sea Dios, vamos, 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 cobre ánimo, lo mejor está por venir, haremos guardia con espada, con lanza y con arco, vamos, fuerte ese aplauso al Rey de la gloria, gloria a Dios, cobre ánimo, mi hermano, mi hermana, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, el desánimo también viene por la desilusión, cuando nos desilusionamos con gente, con esto, con lo otro, cuando Pedro niega al Señor Jesucristo, él sabe que le falló al Señor, él sabe, y dice, he desilusionado al Maestro, le he fallado al Maestro, no, no, a Dios no le desilusiona a nadie, porque él conoce nuestras miserias, él conoce nuestras debilidades y nuestro Dios tiene memoria selectiva, nuestro Dios tiene memoria selectiva, él se olvida pronto de nuestras rebeliones, de nuestras fallas, de nuestros errores, lo que él nunca puede olvidarse es de sus promesas, él tiene bien clarito las promesas que Dios te hizo, él no se olvida, él tiene memoria selectiva, se olvida de lo malo, por eso te sigue amando, por eso nunca Dios se seguirá, se sentirá desilusionado, apático o desanimado, nosotros sí, nosotros sí, nosotros somos los mismos, nosotros mismos nos desanimamos a nosotros, no a Dios, él está presto a tendernos la mano, a abrazarnos, a levantarnos, gloria sea al nombre del Señor, cuando Pedro lo niega, dice, no hay más esperanza, yo me vuelvo a mi trabajo, aleluya, el Señor resucita, y lo primero que hace cuando Él resucita, dice, vaya y dígale a mi discípulo que he resucitado, ah, y a Pedro, wow, dígale a Pedrito que está todo bien, yo no me acuerdo de nada, yo tengo la memoria selectiva, me olvido, me olvido de sus olvidos, pero no me olvido de mis promesas, y mi promesa que los amaré hasta el fin, aleluya, gloria sea el nombre, termino con esto, termino con esto, Juan 6, Juan 6, versículo 66, 67, termino con esto, ya el tiempo está agotado, me ponen en pantalla y quiero terminar, desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, y ya no andaban con Él, si usted lee los versículos anteriores, dice, duras palabras tiene, ¿quién va a entender esto? ¿quién lo va a aguantar? y se empezaron a ir los discípulos, no lo leo por razón de tiempo, se empezaron a ir y a dejarlo solo, desde entonces, muchos, no de los pecadores, no de sus discípulos, le volvieron la espalda, y ya no andaban con Él, se desanimaron, así que Jesús le preguntó a los doce, a ver, ¿qué les preguntó? ¿también ustedes quieren irse? porque le dijeron, es duro esta palabra, ¿quién la va a soportar? se quieren ustedes también, ¿no? nos vamos a dejar ganar por el desánimo, le vamos a dar la espalda a Jesús, cuando Él dio su cara, cuando Él puso el pecho por nosotros, Aleluya, Él puso el pecho por nosotros, Él dijo, yo te daré de mamar, no está hablando de glándulas mamarias, lo que dice el original, yo pongo el pecho por vos, puso su vida en la cruz del Calvario, le vamos a dejar en nosotros, mire lo que contesta Pedro, mire lo que contesta, Simón Pedro le dice, ¿a dónde iremos? si sólo tú tienes palabra de vida, Aleluya, inclinamos nuestro rostro, no se deje ganar por el desánimo, mi hermano, tenga ánimo pronto, pronto, acuérdense lo que les dije, marquen 24, 25 y 31, porque se va a llevar sorpresas grandes, sorpresas grandes, se va a llevar, bendito sea Dios. y y y y y y y y y Chau.